¡Suscríbete al canal! Amigos, aquí nos encontramos en un panteón, en un cementerio Y de hecho hay muchas tumbas judías aquí porque tienen la estrella de David Es algo de lo cual vamos a hablar en este video Disculpen si tengo mi teléfono aquí, es que ahí tengo las notitas que hago Pero bueno, ¿sabías tú que Dios tiene un número específico de elegidos en todo el mundo? Se estima que alrededor de 7.9 billones de personas hay en el mundo Y en Apocalipsis 7 Dios nos menciona que habrá sólo 144.000 elegidos Que serán salvos, sólo 144.000 Este número es muy conocido ya que al parecer varias religiones lo enseñan Al parecer los testigos de Jehová lo mencionan mucho Lo digo porque una vez fuimos a un... ¿cómo se podría decir? A uno de sus meetings, de sus juntas de los testigos de Jehová Y pues ellos dijeron que ellos eran los 144.000 Que los testigos de Jehová eran los 144.000 elegidos Pero bueno, esto no es nada nuevo Ya que todas las denominaciones cristianas dicen lo mismo Todas dicen que ellos son los elegidos Que ellos son los elegidos y la iglesia verdadera Pero bueno, todos ellos están súper equivocados Si leemos en Apocalipsis 7 Dios dice que los 144.000 son de Israel Exactamente 12.000 de cada tribu Aquí les voy a explicar un poquito para que sepan a lo que me refiero Y quiénes son estos 144.000 de Israel Por si ustedes no sabían Dios eligió un hombre para que de ahí saliera el pueblo elegido Ese hombre es Abraham Abraham tuvo a Isaac y a Ismael Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú Dios le cambió a Jacob el nombre y le puso Israel Israel que es Jacob tuvo 12 hijos Que llegaron a ser tantos los descendientes Que Israel se convirtió en un país entero Y cada hijo se convirtió en una tribu Así que uno de los hijos se llama Judá Y de ahí viene la tribu de los judíos Por esa razón los salvos solo serán 144.000 En total de Israel 12.000 de cada tribu Pero bueno, si los 144.000 son de Israel ¿Qué pasa si nosotros no pertenecemos a Israel? Bueno, eso no lo sabemos aún Porque capaz y sí pertenecemos a Israel, amigos Por sangre ¿Saben por qué? Porque justo ahorita, en este momento La única tribu que está en Israel Es la tribu de Judá De los 12 hijos, solo uno está en Israel Pero bueno, al menos eso es lo que se sabe Ya que antes de Cristo Las otras tribus se fueron de Israel Y solo quedaron tres Lo que viene siendo Judá, Levi y Benjamín Una porción de ellos Pero después de que viniera Cristo Y sacaron a todos los judíos de Israel En el año 70 después de Cristo Este, pues cuando regresaron No hace ni 100 años que regresaron Después de lo de la guerra mundial De la segunda guerra mundial Este, solo regresaron judíos No se ha escuchado mucho de levitas O de benjaminitas Pero aún así no se sabe Si son judíos de sangre o de religión Ya que pasaron casi 2.000 años, amigos Después de que regresaran a Israel los judíos Así que no sabemos si son judíos de sangre o de religión Lo importante aquí es que las 11 tribus restantes Están perdidas en el mundo Y ya van como 3.000 años de que se perdieron en el mundo Tú y yo podríamos ser parte de alguna de esas tribus perdidas Pero bueno, en caso de que pudiéramos ser parte de Israel De esas tribus perdidas ¿Cómo podemos formar parte de los 144.000? De los 12.000 de cada tribu Bueno, aquí les voy a decir cómo podemos formar parte de ellos Algo que mencionó Dios en Apocalipsis 14 Exactamente en Apocalipsis 14, 3 al 4 Es que los 144.000 elegidos deben de ser vírgenes Que no se hayan manchado con ninguna mujer Ahora, sabiendo esto Dirán, ¿Quién en su sano juicio en estos tiempos? O en esos tiempos va a ser virgen ¿Qué tal si uno de los elegidos está casado y tiene hijos? Obviamente no es virgen O al decir manchados con una mujer Se están refiriendo solo a los hombres ¿Dónde quedamos las mujeres? Pero bueno, sabemos que Dios habla en parábolas Y todo lo de él es simbólico Al momento de decir hombre se está refiriendo a toda la humanidad No importa si es mujer u hombre Y acerca de lo de ser vírgenes Y estar manchados por mujeres Aquí les va algo interesante Sabemos que en la Biblia, en Apocalipsis Se menciona a la Gran Babilonia La cual es una iglesia, una religión fuerte Y Dios se refiere a ella como la gran ramera La gran prostituta O sea, una mujer fácil Así que una mujer en la Biblia representa una religión Así que los 144.000 deben de ser vírgenes Y no haberse manchado con ninguna mujer Con ninguna religión Ya que en estos tiempos Hay muchas personas que le son más fieles a la religión que a Dios Van a la iglesia y defienden más la doctrina de la religión que la de Dios Por ejemplo, esas personas o esas religiones que creen que el infierno no existe Están en lo incorrecto Es una doctrina falsa Que enseña su religión Más no Dios Porque el infierno es bíblico Dios lo menciona en la Biblia muchas veces Pero hay religiones que enseñan otra cosa diferente Y esas personas le son más fieles a esa religión A las enseñanzas de esa religión que a las enseñanzas de Dios Están siendo infiel a Dios Al momento de perder su virginidad Prostituirse con esa religión Hay millones de personas que van a la iglesia Y no tienen una relación con Dios Sino con la religión Así justo como se les expliqué en el video del bautismo Amigos Personas que llevan 40 años a la iglesia Son fieles a ellas No faltan ni un día Pero no tienen una relación con Dios Van por la vida creyendo que por serle fiel a la iglesia Que por ir todos los días Todos los domingos o sábados a la iglesia Estaban a ser salvos Y no es así Hay que serle fiel a Dios Hay que serle fiel a Cristo Por eso es importante leer diariamente la Biblia Y orar diariamente Para así estar en comunión con Dios Tener esa relación con Dios Estar en intimidad con Dios Y que Él nos guíe al momento de leer su palabra Cada vez que vayamos a leer la Biblia Hay que orar para que Dios nos guíe al momento de leerla Y nosotros saber sobre las Escrituras Sin que nadie nos engañe Seguir solo las enseñanzas de Cristo Y no de ninguna religión o falso profeta No esperemos a que un pastor o un obispo Nos explique la palabra de Dios Mejor pregúntenle a Dios Qué es lo que significan ciertas cosas Porque Dios responde Dios responde en medio de la oración Pregúntenle y lean la Biblia Y Dios va a estar ahí enseñándoles Él Qué mejor que quien les enseñe la palabra Sea el autor de ella Pero bueno Si hay 7.9 billones de personas Y solo 144.000 van a ser los elegidos ¿Qué va a pasar con el resto de las personas? Bueno, en Apocalipsis 7.9 Explica esto Que se me hace muy interesante Porque hay 7.9 billones de personas en el mundo Y esto está en Apocalipsis 7.9 Está muy interesante Perdón, me di cuenta Pero bueno En Apocalipsis 7.9 Dios le dio una visión al apóstol Juan Y Juan dice Que la visión que tuvo Es que vio una Aparte de los 144.000 Vio una gran multitud De todas las naciones Tribus Lenguas Pueblos Que fueron salvas Así que esta gran multitud Que se menciona Son aquellas personas Restantes Aquellas personas Aparte de los 144.000 Que fueron salvas Por la sangre del Cordero Así lo dice Estas personas Fueron salvas Por la sangre del Cordero Aquellas personas Que no pertenecen Por sangre al pueblo de Israel Las personas Que creen en Cristo Ahora Hay muchos judíos Hoy en día Que creen en Cristo Que son llamados judíos mesiánicos Y sabemos que esos 144.000 Al final Tienen que convertirse a Cristo Porque nadie va al Padre Si no es por Cristo Entonces Ya sea Los 144.000 O la gran multitud Todos tienen que creer en Cristo Y tienen que aceptarlo Como su Señor Y como su Salvador Así que tú y yo Creemos en Cristo Pero podría ser Que yo no sea parte de Israel Y tú sí O tú no Y yo sí Eso realmente no importa Ya sea que formemos parte Del grupo de los 144.000 O formemos parte Del grupo de la gran multitud La verdad Uno siente Cuando es parte de Israel O sea Yo siento Que en realidad Soy parte de Israel Así De sangre amigos Yo siento que Soy parte de una de las tribus perdidas Y una de las señales Es la canción de By the rivers of Babylon Esa canción Es muy bonita Se la recomiendo Se llama En los ríos de Babilonia La pueden buscar en español Pero la de inglés La de inglés está muy bonita Y dice By the rivers of Babylon Cuando se llevaron cautivos A Babilonia Nabucodonosor Al pueblo de Israel Están llorando Y diciendo que Están en los ríos de Babilonia Extrañando su pueblo Extrañando a Dios Que cómo podían cantarle Una canción a Dios En una tierra desconocida Y hoy A mí me hace mucho llorar Cada vez que la escucho La escucho me hace llorar Porque siento Me duele mi pueblo ¿Saben? O sea Me duele Entonces vi en los comentarios Y muchas personas dicen No sé por qué razón Esta canción me hace sentir Me hace querer llorar Entonces todas esas personas No son de Israel Pero dicen No sé por qué siento Me conmueve esta canción Entonces Esa es una señal Porque ustedes van a sentir amor Por su pueblo O sea Tienen que conocer Tienen que leer el Antiguo Testamento Y saber toda la historia Y sentir Eso Ese amor Si ustedes lo sienten Son del pueblo de Israel Obvio es amor ¿Verdad? Pero más bien Es arrepentimiento Cuando sale esa canción El Espíritu Santo Nos está convenciendo De pecado Es cuando nosotros Debemos de pedir Por nuestros ancestros Pedir por el perdón De todos nosotros Como lo hizo Jeremías O Ezequiel No sé cuál De los dos Él no tenía ningún pecado Y él pidió Él pidió perdón Por todos Por todo el pueblo Por todo Israel Por todo Israel Entonces Ey Si a nosotros nos duele Es porque Tenemos que pedir perdón Por ellos Y por nosotros Porque agrégale Los pecados de nosotros Si lo sentimos así Es porque somos de sangre Si me explico Del pueblo de Dios Y hay que tener amor A eso Porque Dios los bendijo Y es el pueblo de Dios Si me explico Pero Si nos ponemos a querer más Al pueblo de Dios Que a Dios Estamos fornicando Sí también es Hay que mantenernos cerca De Dios Tener una relación con Él Y serle fiel Solo a Él Porque no importa Si eres parte De los 144.000 O parte de la gran multitud Aún así No hay que mancharnos Con mujeres Con religiones Que tienen falsas doctrinas Y no tiene nada de malo Ir a la iglesia Siempre y cuando Vayamos sabiendo eso Y siéndole fiel A la palabra de Dios Y no a la doctrina De esa religión Hay que ir a la iglesia Sabiendo sobre la palabra de Dios Para que así no nos engañen Que Dios nos enseñe Sobre ella Y no ir Para que los humanos Los hombres Nos enseñen Sobre doctrinas falsas Y después prostituirnos Con la iglesia Y no con Dios Porque les voy a confesar algo He ido a congregaciones De mormones De adventistas De testigos de Jehová De pentecostés De católicos Queríamos congregarnos Pero veíamos ciertas cosas Amigos Que si no nos parecían Que no iban conforme A la palabra de Dios Lo que les digo Es que Bueno todos somos hermanos Todos somos hermanos Todos pensamos diferente Por eso hay tantas Denominaciones cristianas Pero si saber que De la palabra de Dios Del 100% De lo que Dios enseña Todas las religiones cristianas Enseñan solo el 40% Y lo demás Lo enseñan sobre su doctrina O sea Ni una religión Lleva correctamente La palabra de Dios Sabemos que ninguna religión Es perfecta Porque para sostener La doctrina De su religión Mentían acerca de la Biblia Y eso si no está bien Y por esa razón Gente termina confundida Así que hay que leer Nosotros mismos La Biblia Para que nadie Nos engañe Así como dijo Cristo Para que nadie Los engañe Tenemos las escrituras Y a Dios Hay que orar Y pedirle que Él Nos explique A través del Espíritu Santo Así que si amigos Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Y si les gustó No olviden suscribirse Aquí abajito Y activar la campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez que subo un video Y pues nos vemos En el próximo video amigos Bye Uy Chau